Obras que se están por iniciar aquí en la provincia de Suyana. ¿Está trabajando la unidad de obras civiles aquí en la provincia de Suyana para evitar el derramamiento de sangre como lo hemos tenido en otros años? Tenemos información que se está ejecutando obras millonarias en Suyana. Y cuando hay estas obras millonarias, los pseudos llamados construcción civil aprovechan estas obras para tratar de delinquir y extorsionar y poner precio a los empresarios que tengan cargo de la obra. No solamente obras civiles, sino que tenemos un equipo ya de la ciudad de Lima que está trabajando en ello. Ya hemos identificado a estos sicarios. En la próxima semana vamos a darle las noticias a ustedes y a toda la provincia de esta actura que vamos a hacer. No vamos a permitir que estos pseudos estacionadores con la fachada de construcción civil puedan atentar o estacionar a los grandes empresarios que vienen a trabajar en beneficio de este pueblo. Estamos trabajando con el Consejo del Estado, con obras civiles y también estamos trabajando, como repito, con inteligencia para tratar de detectar e identificar. Pero la población también, aquí hago un llamado, que la población también conoce muchas veces a estos delincuentes porque delincuentes no son de fuera. Los delincuentes muchas veces viven acá. La población alquila hoy las habitaciones, las casas, los cuartos a estos sicarios, a estos delincuentes. Y hagámoslo llegar, esa información a la Policía Nacional para que nosotros procesamos la información y tenemos que tenerla ya identificada con todas las herramientas y con la participación del representante del Ministerio Público que tiene que sumarse a esta tarea de seguridad ciudadana para poder nosotros darle, como repito, paz y tranquilidad a esta provincia. Para el 12, coronel, para el 12 de febrero se anuncia un paro provincial aquí en Cuillano. ¿Ya teníamos contacto con las personas o con el sindicato de mototaxistas? ¿Qué tiene a cargo este paro? Yo he tenido reunión, acabo de salir de reunión con los mototaxistas de Piura. Igual lo vamos a hacer con el sindicato de cada federación, por lo dicho, la Federación de Mototaxistas Ciudadanas, porque los reclamos que ellos están presentando según representan sus plataformas son justos ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No tiene nada que ver con la parte regional, pero también involucra al alcalde a través de las asociaciones. Para eso nosotros los estamos organizando en redes cooperantes para que trabajen conjuntamente con la Policía Nacional y tratar de erradicar a los informales, porque muchas veces los informales son los que cometen los delitos y prohibir el taxi de motolineales. No está autorizado el transporte de vehículos, el transporte pasajero en motolineal, y eso vamos a incidir, y vamos también a coordinar coordinación con la Municipalidad Provincial, reúnete con el presidente de la Federación de Mototaxistas, nosotros le vamos a dar la seguridad en sus desplazamientos, siempre y cuando sea de manera pacífica. La Policía está para dar seguridad a las organizaciones comunales, a las organizaciones vicinales, siempre y cuando no se atente contra la propiedad pública y la propiedad cultural. General, muy buenos días. Se anuncian obras en la provincia de Paita. La Policía está trabajando ya de manera para dar...